¡Suscríbete! 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 ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete! 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 "'Suscríbete!' ¡Buenas tardes doña Elida! ¿Qué tal está usted? Oh, vaya, por favor, hemos hecho permiso. Oh, muchas gracias. Venía buscando a Elida. Ah, está andando vendiendo. Se fue a vender un canazo de hierba. Ah, bueno. Y hay chile. Ah, yo como la pasé buscando ahí en el parque, pero no es... No, es que se le quebró la llantía de la carreta. Y entonces ya no pudo salir. Ah. Porque ya... Pues sí, mamita linda, me decía que se le descompuso la carreta. Ahí, Lida. Sí, ahí está. Pase adelante. Gracias, mamita. Con permiso. Hay cuidado que se le va a caer encima. Pues aquí está la llantía, mire. Ah, sí, pero tenga cuidado, mamita, se le va a caer encima. Miren. Ajá. Se le cayó la llana. Se le cayó, pero ella dice que no tiene tornillo. Cuando... Así está. Ah, sí. Cuando la sacamos solo para que ella venda aquí, la sacamos cargada. Sí, pues mejor deberían de poner una mesita y solo cocinar las papas aquí adentro. También, ¿verdad? Ajá. Pero ella, me dice, mejor la voy a sacar. Me dice, me cuesta más venir y ir para allá. Me dice, a lo mejor la cargamos y allá vendrían. Ah, bueno. Ajá. Pero sí la llantía solo venía pegada. Sí, pues... Sí, pues... No. Y lo de aquí arriba? Pues de aquí arriba está bien. Ah, bueno. Ajá. Ah, la de adentro le iba a decir yo también. Aquí tiene sus chicharrinas. Ajá. Que en la tarde se sale a vender. Mire, todo se está picando de ahí. Si me alcanza a ver ahí. Ajá. Espérame un poquito. Sí, pues... Porque ahí le dejan agua. Aquí está oxidado, ¿eh? Tiene agua ahí. Sí, pues... Sí. 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 Pues eso es lo único que es la patita, la patita, la llantía, ¿eh? Sí, pues, la llantía. Ajá. Eso fue lo que es. Y todo lo que se está picando porque no sé por qué... Ah, no, aquí él le iba la llantía. Sí, pues. Allá de plano ya se va a despegar el otro. Él irá, ¿qué tal? Ya, pues. Imagino. Sí. 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 Lástima, ¿verdad? Hola, Élida. Buenas tardes, mamá Gerno. Vine a verla. A ver cómo estaban ustedes y a ver la carreta que me había dicho usted por teléfono. Ajá. ¿Y usted? ¿Qué tal? Estoy bien, gracias, ahorita el saldo de vender. Ah, vaya. Ya, pero mujerito, voy a estar con mi carreta ahí de papa a verlo yo. Ajá. Aunque sea así como está, como le digo a mi mamá. Sí, pues. Pero así lo saco yo para poder seguir comprando mi medicamento. No quedarme atrás de eso. Sí, pues. Buenas tardes, mamá Gerno. Buenas tardes, madre. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal está? Buenas tardes, mamá Gerno. Buenas tardes, papá. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal están? Bien. Ah, vaya, qué bueno. Me alegro que estén bien. Pues, sí. Ay, Dios, qué lástima, ¿verdad? Pues, que me alegro de verla, me imagino. Muchas gracias. Y es un gusto de tenerla aquí. Gracias. Yo venía para ver si usted tiene tiempo para ir a darle las gracias al señor de la MUL. ¿Va? Ya que vino, porque había empezado con su mami, pero no, porque no estaba usted. Sí. Ajá. ¿Y qué anda vendiendo ahora? Pues, fui a vender y así hierbitas. Bueno, pues, es donde se ponen las papas, miren, mis amores. O aquí, como está algo, chanca la galleta. ¿Por qué se cae? Ajá, pues, como ya vieron ustedes la carreta, que se le cayó una llanta, pues, fue. Ajá. Sí, ahorita nos vamos a irle a dar gracias al señor de la municipalidad, porque allá no dejan que uno grave. Entonces, le vamos a ir a dar gracias por el tiempo que le dio un lugarcito ahí a él y a que ellos nunca se lo quitaron, ¿verdad? Pero uno debe ser agradecido también y así como ahorita ella necesitaba dónde vender, no solo una vez necesita uno, ¿verdad? Entonces, es de ir a darle gracias. Sí, mes y medio que ella tuvo la carretilla y estuvo vendiendo en la carreta sus papitas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a irle a dar gracias al don, ¿cómo se llama, don Manuel? Don Manuel. Ajá. A don Manuel le vamos a ir a dar gracias por lo que nos hizo el favor de ese tiempo que le dio, ¿verdad? Y así que se lo den a otra persona que tal vez tiene necesidad también de vender ahí, ¿verdad? Y entonces, ahora Élida sí está vendiendo sus cositas así de casa en casa, como lo hacía anteriormente, pues. Así está bien, ¿verdad? Porque ya se está ganando siempre la vida ahí y para su medicamento. Entonces, yo los invito a mis amores hermosos que sigan viendo los videos de mamá Geno, que le den clic a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a toda nuestra gente que más nos necesita. El número es 4602-4395. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós, mamá Geno. Adiós, doña Élida. Adiós, Élida. Adiós, mamá Geno. Adiós, niños. Adiós. Pues, mis amores hermosos, ahí está la sombría también.